hola a todos saludos quiero preparar estas ricas y deliciosas tostadas de guacamole de salsa de tomate y también de frijoles refritos así es que te gustan las tostadas pues esa es una manera muy fácil muy rápida de preparar y bueno estamos aquí preparando el guacamole en la cajita de descripciones te voy a dejar todo lo que utilicé y aquí en mi canal está el vídeo completo de cómo preparar este delicioso guacamole también vamos a preparar la salsa voy a estar preparando esta salsa estoy utilizando un tomate grande le he puesto muy poquita agua y bueno lo voy a poner a hervir y una vez que ya esté cocinado pues lo vamos a licuar aquí lo voy a pasar a la licuadora para licuar este tomate y así voy a estar agregando los demás ingredientes también le voy a poner cebolla ya tenía rodajas de cebolla y aproveché y se las puse y también le puse un diente de ajo para los condimentos siguientes es a pimienta negra sal al gusto y orégano hay que vamos a estar poniendo aproximadamente un cuarto de cucharadita de pimienta negra sal al gusto y también un cuarto de orégano de una cucharadita de la medida de una cucharadita ahí le vamos a poner al gusto y aquí bueno lo que vamos a hacer vamos a licuar aquí ya está todo en la licuadora y prendemos para licuarlo vamos a dejar que se licue todo muy bien porque esta salsa van a ser para las tostadas unas tostadas deliciosas rápidas y muy muy fáciles hay que ya está aquí le voy a poner puse un pedacito de chile para que la salsa esté un poquito picante y esto es al gusto si le quieres poner y aquí está ya la salsa aquí la vamos a poner en este tazón y le vamos a reservar para más al ratito y bueno también lo que voy a hacer voy a preparar los frijoles los frijoles ya son frijoles refritos y lo que hice es calentarlos y ponerles un poquito de agua para que estuvieran más suaves y ahora la preparación es así de deliciosa le podemos poner los frijoles podemos poner de aguacate le podemos poner solamente aguacate aquí están la de tomate la de frijol y también la de guacamole así que aquí está la diferencia de cada una pero deliciosa en sabor le he puesto queso y rodajas de ya te puedes acompañar también con crema y aquí está la verdad que son muy fáciles de preparar y bueno espero que te haya gustado esta receta también te invito a que si no te has suscrito a mi canal te suscribas que active la campanita de notificaciones para más vídeos me dejes tu comentario y tu dedito arriba bendiciones para todos cuídense mucho 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 donde quiera que se encuentren y nos vemos hasta un próximo vídeo chao chau